cómo restablecer ajustes de red en Samsung Galaxy J7 si quieres restablecer los ajustes de red en tu J7 en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer es sencillo y le voy a explicar rápido cómo hago en todos los vídeos del canal lo primero tienes que entrar en ajustes cuando estés aquí dentro en ajustes bajas y entras en administración general aquí vamos a buscar el apartado de restablecer entramos en restablecer ajustes de red le daríamos al botón de restablecer ajustes y le tenemos que dar de nuevo a restablecer ajustes y ya estaría espero que te haya servido si te ha servido te agradecería un me gusta y que te suscribieras hasta la próxima